Día 8 de septiembre Día 8 de septiembre Prefiero estar de nuestra patrona Nos pasaron cuatro lunas Nos pasaron cuatro lunas Y Dios te llevó a la gloria Tu jaca se encuentra triste Tu escupe y vuelta No dispara Y tus pájaros perdices Y tus pájaros perdices Ya no cantan ni laula Curro Montoya se ha muerto Y con él murió la copla Que era pura filigrana en la rosa de su boca Quedó una bandera puesta En la mesa Del carril Quedó una bandera puesta Con un nombre bordado en rubí Que dice niño la puerta España llora por ti ¡Gracias! 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 Dedicado a todos los emigrantes españoles. Lágrimas, tener paciencia, ojo mío, no lloreis. Lágrimas, tener paciencia. Quiere que ha de ser desgraciado desde pequeñito empieza a sentirse abandonado. ¡Azúcar! Que a mí me enseñó a querer, mala ya sea la persona. Que a mí me enseñó a querer, que estaba yo en mi sentido. Y ahora me encuentro sin él, como un loquito perdido. ¡Suscríbete al canal! Virgen de la setefilla, patrona de los loreños, y arclare a Nuevo Día y en medio los olivares las carretas en romería del pueblo de Elorazale, y un jinete que a la grupa lleva a una hembra gitana con su traje de volante, cantando por sevillana de tomillo y de romero y mire de florecillas. Y es una arfombran camino. Llega la setefilla y al repique de campana va saliendo de la ermita y le grita una serrana viva la virgen bendita y una mujer que descarsa y está cumpliendo promesas su vista a la virgen arza hay una plegaria al rezar y en procesión por el campo llevan a la soberana con lágrimas de entusiasmo y el pueblo entero le aclama yo siempre salgo llorando y al mirarte mare mía yo siempre salgo llorando porque siento la alegría de contemplarte otro año no al verte en tu romería ah 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 Que cuando te voy a besar Noto una cosa muy rara Y no, madre que madre, madre Te quiero odiar Dicen que el vino divierte Y al hombre que está amargado Dicen que el vino divierte Muchas veces lo he tomado Pa' conseguir aborrecerte Y hasta el vino me ha engañado ¡Vamos ya, remolino! 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 Serrana del arma mía, por Dios no me quieras tanto Serrana del arma mía, que no quiero que me pase Como aquel lirio del campo, aunque a mí no me importa que tú me ames Como al lirio del campo, que a mí me pase, que a mí me pase madre Que a mí me pase, aunque a mí no me importa Que a mí me pase, aunque a mí no me importa Que a mí me pase, aunque a mí no me importa Que a mí me pase, aunque a mí me die Alí, 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 anda No te vayas de mi vera No te vayas de mi vera Que puede ser que algún día Quiera burgo y yo no quiera Que puede ser que algún día Quiera burgo y yo no quiera No me hagas que vaya ¿Dónde te acompañen? ¿Dónde te acompañen? Vente conmigo solita ¿Dónde tú sabes? Vente conmigo solita ¿Dónde tú sabes? De tanto y tanto sufrí De tanto y tanto sufrí Tengo mis ojitos secos De lo que lloré por ti Várgame Dios compañera De lo que lloré por ti Un remedio pa' mi celo Un remedio pa' mi celo Yo me quisiera comprar Pero no tengo dinero Ese camino, y ese camino Te lleva a donde vive mi primo Te lleva a donde vive mi primo Yo me quisiera comprar Ay, ay, la girarda está de luto, la girarda está de luto y Sevilla entera llora por la muerte de un flamenco caballero de la copla. Ese barrio Macareno, ese barrio de Triana, se dieron cita de duelo aquel día en la campana. El cipre y el oliva, los nardos y las amapolas lloran a lágrimas vivas como lloraba Pastora. Ay, 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 toda la alta jerarquía y toda la cuna. Adelante, dicen el último adiós. Ar, caballero del cante, los jardines de Sevilla y el río Guadalquivir, junto a la torre del oro, Vicente Lutó. Oh, por ti el parque María Luisa con sus palomas volando, está llorando por él, cantándole este pandango. La guitarra está callada, con la prima y el bordón. La guitarra está callada, le ha dicho a su tocajón. Pepe Pinto ha muerto ya y he quedado sin cantar. Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.